El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la acción del gobierno en el combate al robo de combustible es respaldada por la población. Ya se inició el plan de bienestar para los municipios por donde atraviesan ductos y ha sido bien recibido por la gente, no sólo con el propósito de que se beneficie a los ciudadanos que por necesidad tienen que dedicarse a estas actividades, sino también por la colaboración de la misma gente. Hay una actitud de participación de los ciudadanos ayudando en este plan. Es todo un pueblo ayudando, respaldando las acciones que se están llevando a cabo. Hay cooperación, hay respaldo a la acción del gobierno. Esto ha llevado a que la misma gente esté ahora denunciando las tomas clandestinas que existen. Antes no querían meterse por una serie de consideraciones, hacer denuncias. Ahora están ayudando comunidades completas. Esto pasó ayer en Hidalgo y sucede en otras partes. En la reunión matutina con los medios de comunicación este 25 de enero, el presidente de México resaltó que en las gasolinerías se mantiene un precio razonable. Los distribuidores de combustibles se han portado bien en general, no se han aprovechado de la circunstancia. Son muy pocos los que han mantenido elevados los precios. La mayoría de las gasolinerías han mantenido un precio razonable, de acuerdo al margen de utilidad que se tiene establecido en el mercado. Respecto al tema de Venezuela, el mandatario enfatizó que México puede participar en una conciliación, pero respetando los principios constitucionales. Acerca de si México está en condiciones de permitir que las partes en conflicto en Venezuela cuenten con la intermediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr el diálogo y la solución pacífica. La solución pacífica de las controversias lo establece nuestra Constitución. Sí podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes. No vamos a ser oficiosos, nosotros vamos a respetar nuestros principios sin descartar el respeto a la legalidad y a la democracia. No nos debemos de meter en asuntos de otros pueblos y de otras naciones porque no queremos que ninguna hegemonía, ningún gobierno extranjero intervenga en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos. El titular del Ejecutivo retomó el tema de la violencia que en los últimos años vive el país y dijo que su administración tiene el compromiso de hacer justicia. Y es una deuda que tenemos con miles, millones de víctimas, familiares de víctimas, más de un millón de víctimas de la violencia, solo de el 2006 a la fecha y el compromiso de hacer justicia, de lograr encontrar a los desaparecidos, ayudar a sus familiares. En esa búsqueda la Secretaría de Gobernación tiene esa encomienda. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.